Más tranquilo después de lo de ayer, ¿no? Aunque Messi fallara un penalti. Yo no sé si, y me voy a permitir la licencia de decírtelo, a lo mejor ya Messi, no sé, debería solo jugar un ratito. Y yo sé que esto puede hasta resultar ofensivo para alguien como tú. Bueno, a todo el mundo le llega su hora. Yo no creo que ya sea la hora de Messi, ¿no? Es cierto que no es el que veíamos antes, ¿no? No es aquel Messi que nos acostumbraba, sobre todo en la etapa del Barcelona, que cuando recibía la pelota en cualquier lugar era una explosión de ataque incontrolable para las defensas, ¿no? Ese tipo de ataques se pareció un perro jugando con un balón, ¿no? Cuando la erogía a él, iba para adelante con la pelota atada al pie y, bueno, y terminaba en gol, no sabíamos cómo, ¿no? Cómo lo había hecho. Ese tipo de jugadas ya no las hace, ¿no? Se juega un poquito más atrás, juega más de estratega.